El Bracombia Es la cumbia de mi costa, recuerdo de mi región Es la cumbia de mi costa, recuerdo de mi región La bailan las cumbian veras y otras cantan de emoción La bailan las cumbian veras y otras cantan de emoción La bailan las cumbian veras y otras cantan de emoción Mi negrita prende las velas, no me canso de bailar Mi negrita prende las velas, no me canso de bailar Esta cumbia candelosa de mi tierra tropical Esta cumbia candelosa de mi tierra tropical Sabroso A cumbia, a cumbia Sabroso Bucutú, Bucutú 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 Rosa de Villa Gracias por ver el video.